Pues yo vivo en Piedecuesta y pues yo cuando vi esta convocatoria a través de la página en Facebook de la UIS me dio como una sorpresa, o sea una oportunidad como para ayudarme a las cosas de la universidad que necesito sacar libros, que el transporte que hacen mis papás no tenían el dinero creo que es como una forma de ayudarnos a nosotros a sostenernos en la universidad